Atención, estamos buscando niñas de 14, 15 años que todavía no hayan encontrado un salón de fiestas, fotógrafo vestido. Por lo tanto, queremos empezar a documentar desde el momento en donde deciden hacer la fiesta de 15 años de su hija. El documental es completamente gratis. Por favor, comuníquense lo más pronto posible para explicarles con más detalles. Uno de los requisitos que sí es súper importante es de que puedan las niñas hablar en cámara, así como lo estoy haciendo yo, porque es muy necesario que estemos grabando lo que piensan. Si ustedes tienen una niña de 14 o 15 años que aún todavía no han encontrado nada y estén en planes para hacer los 15 años, por favor, comuníquense conmigo para empezar a hacer las escenas. Estar filmando todas las escenas para que salga muy bonito su documental. Comuníquense por favor lo más pronto posible. Gracias.